Al ser una enfermedad que tiene una sensibilidad aumentada en relación a las emociones, es muy típico confundir que todo paciente que presenta fatiga crónica o todo paciente que presenta fibromialgia requiere sí o sí de un tratamiento con antidepresivo. Esto realmente no es tan así. No todos los pacientes que tengan fibromialgia o fatiga crónica requieren terapéutica con un antidepresivo. Está bien demostrado que ambas patologías responden correctamente a la aplicación de estos elementos pero no es una curación total y si bien lo hacen solamente es un parche a un determinado problema y no necesariamente estaría combatiendo el problema de raíz que de raíz tenemos que evaluar las circunstancias emocionales del paciente y es por eso y es ahí donde radica la importancia de la psiconeuroinmunoendocrinología. ¡Gracias! ¡Gracias!